¿Cómo quisiéramos a esa casa grandota que vimos que cuesta 500 mil dólares? ¿Cómo quisiéramos comprarla? Pero no podemos, porque estamos pagando 7 habitaciones y yo quizás nada más quiero 3. ¿Cómo quisiéramos en algunas casas quitarle la fachada de una y ponerse la otra? Porque lo que encuentro en el mercado, lo que quiero, no es igual a mis gustos. Al final terminamos comprando una casa porque nos gusta la mitad y la otra mitad no. Pero ya tenemos que trabajar con lo que hay. Cada vez que yo voy a comprar una casa, tengo que saber que hay ambientes, espacios que no me interesan. Que lo estoy pagando simplemente porque viene con el paquete. Y ahí es donde se tiene que abrir la memoria y saber que si yo esa misma casa de 500 mil dólares busco un terreno y la construyo, puedo hacer algo muchísimo más barato sencillamente tomando en cuenta cuáles son los elementos de esa misma casa que no quiero construir. Muchas veces cogemos un vehículo y salimos por la calle a la vuelta y vamos por aquí, por allí, por aquí, viendo, viendo casas. Y comenzamos a la vuelta en Trabacoa o comenzamos a la vuelta en Santiago, comenzamos a la vuelta en Maní buscando casas. Ayer hablaba con Billy, saluda a Billy, buscando casas en Dajabón. Pero cuando buscamos casas, vemos algunas que nos gustan, ok, pero quizás son demasiado grandes. Entonces, ¿cómo quisiéramos a esa casa grandota que vimos que cuesta 500 mil dólares? ¿Cómo quisiéramos comprarla? Pero no podemos, porque estamos pagando 7 habitaciones y yo quizás nada más quiero 3. Vamos pagando 4 habitaciones de más. ¿Cómo quisiéramos sacarle esas habitaciones? Sacarle esos baños, sacarle esa entesada para quedarme solamente con lo que yo quiero. Y así, ese precio de 500 mil dólares va a bajar muchísimo. Y ahí la puedo comprar, pero no tenemos eso. ¿Cómo quisiéramos en algunas casas quitarle la fachada de una y ponerse la otra? Porque lo que encuentro en el mercado, lo que quiero, no es igual a mis gustos. Y eso nos pasa a todo, eh. Al final terminamos comprando una casa porque nos gusta la mitad y la otra mitad no. Pero ya tenemos que trabajar con lo que hay. ¿Qué quiero decirle con eso? Cada vez que yo voy a comprar una casa, tengo que saber que hay ambiente, espacio, que no me interesan. Que lo estoy pagando simplemente porque viene con el paquete. Y ahí es donde se tiene que abrir la memoria y saber que si yo esa misma casa es 500 mil dólares, busco un terreno y la construyo, puedo hacer algo muchísimo más barato sencillamente tomando en cuenta cuáles son los elementos de esa misma casa que no quiero construir. Y le quito las habitaciones, y le quito esa área de clóset, y la diseño nueva. Y ya siendo nueva, sí se ajusta a mi precio. Pero se cumplió la razón de ser, que pude lograr algo en función de mis gustos, pero ajustado a mi presupuesto, el camino más conveniente. Entonces, de ser así, sería ideal. Entonces, algo que le va a ayudar radicalmente a poder entender esto también es que a veces ni siquiera podemos comprar la casa, porque no hay casa que me guste. Y esa casa que vimos, que queremos hacer en Santiago, la vimos en Italia. Caldedón, ¿cómo hacemos? Porque está en Italia, entonces, ¿qué pueden hacer? Le tiran fotos a la casa, le tiran fotos a los baños, a la cocina, a la terraza. Y esa casa que en Italia está costando un millón de euros, carísima, pues la pueden hacer aquí, en Puerto Plata, en San Maná. Algo muy parecido, pero en función de sus gustos. Y eso que corta un millón de euros le van quitando elementos y lo bajan muchísimo, pero muchísimo por debajo de ahí. Y ahí sí logran la casa, en función de sus gustos. Le digo todo esto porque, al final, todos trabajamos muchos años de vida. Y cuando ya vamos a comprar la casa, es algo que va a durar ahí 300 años. Entonces, lo importante es que quede bien. Quede bien a nivel estructural, que quede bien a nivel funcional, pero que también quede bien en función a que se pueda hacer. Porque lo ajustan a su presupuesto, lo ajustan al tamaño, a sus metros. Más metros cuadrados, más dinero. Más metros cuadrados, menos dinero. Entonces, si tengo una casa de mil metros, que me encanta, no la puedo hacer mil metros, hago un concepto parecido y la bajo a 300 metros. Entonces, lógicamente, el dinero tiene que bajar. Y aparte de eso, la ubico en el lugar donde a mí me hace sentido. Porque soy fan de Jarabacoa, o de Nagua, o de Santiago, o de San Juan, o de Bábalo, o de Higüeyo de San Maná. Parte de la casa, del valor de la casa, es el entorno. Es yo poder sentirme cómodo con mi gente. Y cuando vengo de Estados Unidos, cuando vengo de Europa, cuando vengo de Canadá, no me gusta quedarme en la casa de los familiares. O de un primo, quiero tener mi sitio, mi casa. Que aunque venga dos o tres veces al año, pero llegué a mi casa. Y que podamos en mi casa también compartir. Quizás esa casa, como la voy a hacer con un concepto que vi fuera, con una idea afuera, quizás sea la primera casa moderna, con un concepto abierto de la zona. Y eso también le da valor a mi pueblo. Ayudo con eso a que las otras casas que estén alrededor de mi pueblo, de mi gente, pues también suban de valor. Y poco a poco, el pueblo se va desarrollando. Y ese es el legado que dejo. Muy importante tomar eso en consideración. Entonces, no importa que duelen un mes más o un mes menos. Es que quede bien. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista de incidencia y construcción. Me pueden dejar su mensaje aquí, ahora, a nuestro canal de YouTube, y también a nuestro WhatsApp. Un dato importante, miren. Muchos de ustedes, quizás, no tienen todo el dinero. Pero lo ideal es que este tipo de casas, las que inician por palco, vayan buscando esas fotografías de esas casas que tienen. Si van a construir, por ejemplo, en Jarabacoa, o en La Vega, o en Bonao. Si van a construir en Puerto Plata, en Cabrera, donde la tengan. Junten las imágenes, las fotografías. Mientras más fotografías es mejor. Y de allí, de esas 10 fotografías, se hace un collage y sacan la suya. Y la ajustan al metraje, al presupuesto que ustedes pueden hacer. Y ahí la van llevando por etapa. Traten de iniciar primero con las áreas sociales. Porque cuando venimos una, dos, tres veces al país, a lo que venimos principalmente es a poder compartir con nuestra gente. En el área de piscina, o en la terraza, o hagan un área de una cocina afuera. Lo que les gusta cocinar, al fogón o a leña. Y ya las habitaciones comienzan también por etapa. Hacen tres habitaciones, pero hacen una sala, terraza, grande, de otra altura. Los niños se pueden dormir ahí, afuera en la noche. Y poco a poco, eso que comenzó con un sueño inalcanzable. Porque me dicen, Calderón, esa casa en Italia cuesta un millón de euros. De repente lo tienen aquí, mucho más ajustándola por etapa. Eso le va a ayudar muchísimo. De manera que el día que se retiren y juegan, pues entonces ya tienen donde. Yo soy la Quinteto Calderón. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.